Así nos preparamos para los retos Bebiendo mucha agua Bueno, os cuento Son dos tandas de 15 participantes Total 30 Va por orden de inscripción Los primeros que se inscriben van en la primera tanda De los primeros que se inscriben van en la segunda tanda Que son los que tienen la referencia De los que han tomado en la primera tanda Los últimos que se inscriben en la primera tanda Val Ferrer, Ricardo Fri Y Chico, hombre que me ganó Y que empató Ani el año pasado Va con nosotros Voy a grabar solo la tanda nuestra Que son de los tres que más fuertes somos Y nada Deseame suerte Yo voy a darlo todo Tampoco en el suelo Y Intentar Conseguir el segundo premio Lo voy a dar todo Me prepara muy bien He hecho muchas estrategias Me tomo ahora café Caliente que me dice Valentín Que viene de los retos de Estados Unidos De los concursos Que le hace que te dilate la mandíbula He hecho ayuno durante todo el día He estado haciendo deporte a mediodía He hecho un rato la siesta Me he duchado en agua fría No cené ayer Ayer la última hidratación fue el reto De hace 26 o 28 horas Que hice un reto de comida con mal En Zaragoza Mejor preparación no se puede llevar Me falta la bici Este paisaje Es perfecto Para hacer bici Pero yo no la tengo aquí Con lo cual siempre Sabéis que Ricardo y Tofi Para que coma Tiene que tener la bici Hacer 3-4 horas 100 kilómetros 120 Para que coma mucho Pero No está la bici Pero vamos a tope Con todo Vamos a por los 500 segundos A más le dejo el hormig Que no quiero destruirme el estómago Que quiero llegar a mayor La primera tabla del mundial De comedores de sobaos Aquí tenemos la gente preparada Echando leche Vale Aquí lo difícil es desenvolver el sobao Porque son puros de mantequilla De casas cojo La buena eh La buena que me ha llegado a salir Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos ¿Listos? Dale Samu Vamos, vamos, vamos Gente, vamos En la cuenta Cuatro Tres Dos Uno ¡Gracias! 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 A comer, a comer. Vamos por aquí en este fondo. Un poquito más de aplauso. Venga, un poquito más de aplauso para gente que está quedando toda la segunda tanda. Hay que animarnos como si nos fuese la vida en ellos. Venga, 5 minutos 50 segundos se quedan. Recuerda, 17 sobas para llevarte los mil euros. Venga, mi carito, hay que bajar el récord. Hay que pasar lo del año pasado. Venga, por ello. Vamos, allá. Vamos, vamos un poquito. ¿Cuánto queda? 4 minutos. La mitad ya está cumplida. La mitad ya está cumplida ya. Venga, uno tiene que batir el récord del año pasado, que no se le quede con las ganas. El año pasado fue de prueba. Y el primer año pues también. Este año hay que seguir batiendo récords. El año pasado, éramos mil personas. Este año somos un millón. Recordamos, hay que comerse todo lo que está en el vaso. Todo lo que queda en el vaso hay que comerlo. Lo que se queda puede poner por la mantita también, ¿vale? 3 minutos. Chicos, menos de 3 minutos para acabar. Vamos. Recordamos, los sobas tienen que ser enteros. Enteros. No vale comerse 10 sobas y medio, ¿no? Tienen que ser 10. ¿Vale? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fight just to win. Venga, un poquito. Vamos, un poquito más. ¿Cómo queda? 30 segundos. Recordamos. Todo lo que quede en el vaso hay que beber. Hay que beber. Lo que quede en la mesa la pañamos y para adentro. Que no sobre nada. Somos enteros. No van a dejar la mitad. No van a dejar la mitad. Vamos, 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 vamos. 15 segundos ya para acabar. Tenemos aquí preparados que hay que ver en el tercero. A ver, el último. Ok, en 10 segundos. Va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que se separe. Bueno, ahora más tranquilo, ya por casita, os cuento. Mirad por aquí qué medalla nos dan a todos los comedores. Que pone campeón mundial de comedores de sobao de hombrosero. Comedor de 2024. Deciros que a todos nos dan esto y que salimos por la sexta. Si alguno me vio por la sexta en el concurso que lo retransmitieron en directo, decidme en comentarios. Yo te vi. Y también, todos los que tengáis que viváis en un pueblo y en las fiestas hagan concursos de lo que sea. De algo de comer. Me aviséis. De comer. De otras cosas no. De comer. Luego también, este papelito, súper chulo, que es donde comíamos. Yo prácticamente ni no lo suficié. Bueno, no lo suficié. Y nada, deciros que dan la enhorabuena a Valentín. Que es una máquina que ganó, superó su récord el año pasado. Ganó mil euros por ganar la prueba. Y mil euros por superar su récord. O sea, llevo dos mil euros. Y aún me comí los mocos. Dicen que el año que viene van a dar premio al cuarto. He quedado dos veces ya cuarto. Me ganó una mujer y un tíarrón del norte. Pero sobre todo la mujer. Digo, madre mía. Y nada, la mujer me está dando cuenta que tuvo una técnica muy buena. Así que es verdad que yo conseguí comer el año pasado lo mismo. Que igual que el segundo y el tercer año pasado. Porque empatamos prácticamente. Y este año se me ha dado peor. He intentado ir con el agua acompañándome y tal. Y no tirando tanto de leche. Y al final me ha sido peor. O sea, he comido menos que el año anterior. Me he comido casi dos soba o menos. Con lo cual, si vuelvo el año que viene. Me he tenido más con leche a saco y mojando. No, porque me di cuenta de que en ocho minutos no me llegué a llenar. Luego me fui a la Champions Burger de Bilbao. Y comí con Val alguna hamburguesa. Y nada, con ocho minutos no me da tiempo de llenarme. Con lo cual, hay que ir a saco mojando, mojando, mojando. Porque te los comes antes. Porque si los empapas y te los comes. Al final, cuando masticas, lo tragas. Y así sí que a mí me da para comerme once. Pero si hago la técnica de sobao y trago. Sobao y trago. No me da cuenta de que... Me doy tiempo de comerme nueve y no empecé el diez. Porque me sobró tiempo. No empecé el diez porque no me daba tiempo a acabarme el diez. Y como si no te lo acabas entero no sirve de nada. Pues dije, pues nada. Pues no me lo empiezo. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete si no estás suscrito. Y déjate un like para apoyar el vídeo. Recuerda, déjame en comentarios nuevos concursos de sitios que hagan en tu pueblo.